El sueño de muchos de nosotros los pastores es tener alrededor un equipo ungido, un equipo de gente que sea eficiente, leal y que esté bajo la unción de Dios, que se mueva con una eficiencia sobrenatural, porque el Espíritu está sobre ellos. ¿Cuál es la clave de que nuestros líderes sean ungidos? Para empezar, vos y yo tenemos que aprender a ser buscadores de Dios y caminar ungidos. No es la religión, no es la teología, no es ninguna cosa de la tierra. Todo lo que vamos a ver de gloria de Dios en nosotros no es con ejército ni con espada, sino con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿qué hacemos con los líderes? A veces uno se pone a leer o a ver videos de materiales de liderazgo, cómo liderar, cómo hacerlo. Y muchas veces las enseñanzas de liderazgo coinciden perfectamente con la forma de administrar la autoridad que tengo, pero muchas otras veces no tienen nada que ver. Yo quiero hoy enseñarte un gran secreto para que tus líderes sean líderes ungidos, poderosos y fuertes. Hay una historia en la que el Señor me habló acerca de esto. Una historia cuando David decidió traer el arca a Jerusalén. Simbólicamente para nosotros es cuando la presencia de Dios tenía que venir para establecerse en el lugar donde reinaba el rey David. Entonces, era muy importante entender algo y se ve que Dios quiso trabajar en David sobre todo con el tema del liderazgo. Mire, dice la Escritura en Primera de Crónicas, capítulo 13, en el primer libro de Crónicas, capítulo 13, Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenares con todos los jefes. No fue oración. Él miró lo que había que hacer según la opinión de la gente. Y dijo David a toda la asamblea, si les parece bien, o sea, no está preguntándole a Dios, y es la voluntad vamos a ir a todas partes con nuestros hermanos que han quedado, etcétera, 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 y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos tenido, no hemos hecho caso de ella. Y toda la asamblea dijo que se hiciese así porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Un error que cometió David, que no era habitual en él, era no preguntarle exactamente a Dios. Entonces, cuando él intenta traer el arca, usted conoce la historia. La traen de Cuiradjeraín y de la tierra del territorio de Judá, y llevaron el arca de Dios de la casa de Benadad en un carro nuevo. Querían hacer las cosas bien, querían excelencia para Dios. Un carro nuevo. ¿Saben? Muchas veces elegimos nuevas maneras de hacer las cosas. Hay veces que, en vez de seguir las enseñanzas que Jesús nos dio y las cartas apostólicas nos enseñaron acerca de cómo formar nuestros líderes, a veces nos manejamos con el coaching, que no está mal, a veces nos manejamos, pero hay que entre sacar lo bueno de lo malo que podemos recibir, porque puede estar contaminado, y de hecho en muchos casos lo está. Entonces, él encontró una manera nueva de hacerlo. Traer un carro nuevo para honrar a Dios, poner el arca y traer con bueyes delante. Así que, dice que ellos venían, dice que venían haciendo fiestas, porque pensaban que estaba haciendo todo bien. A veces en la iglesia sentimos como que está todo perfecto, y no sabemos que, por alguna razón, Dios no se termina de manifestar como nos gustaría. Así que venían con cánticos y arpas y todo eso. No alcanza solo el ámbito del regorcio. Tenemos que saber caminar en la palabra. Y cuando llegaron a la era de Kidón, que significa el lugar del dardo, ese es el tema. Cuando el diablo suelta su dardo encendido. Usa, uno de los ayudantes, extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y ya conoce la historia. Tocó y el fuego de Dios cayó y lo mató ahí delante de ellos. Ahora, había una enseñanza sobre el liderazgo muy fuerte en ese lugar. Que cuando nosotros no formamos a la gente de acuerdo a la palabra y apoyados en el espíritu, haciendo las cosas de acuerdo a Dios, hay líderes que a veces tocan las cosas santas, como tocó el arca, y a veces destruye ministerios de personas que tenían una buena intención. Eso puede producir destrucción en la persona, puede traer destrucción ministerial. Hay gente que se pierde con genuino deseo de servir a Dios. Y ahí fue que el furor de Jehová se encendió, lo tocó y murió allí delante de Dios. Se terminó la alegría, se terminó la fiesta, y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó el lugar pereusa hasta hoy. David no supo cómo manejar sus emociones. Dice, David se enojó porque la ira de Dios se había desatado. Y temió a Dios aquel día. Y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Pastor frustrado, con conflictos, y no la presencia de Dios. Parece que hay presencia de discusiones, los enojosos, los quejosos, los que traen enemistades, están ahí. ¿Cómo hago para cambiar esta atmósfera y traer la atmósfera de Dios? Mientras tanto, dejó el arca en la casa de Obed-edón, ya conoce la historia. Y Dios bendijo mucho a Obed-edón. Y dijo, ah, entonces el arca no era, el problema estaba en otro lado, estaba en mí, en algo que hicimos mal. Y entonces, ¿sabe qué? Él se fue a ver por la palabra cuál fue el error, cuál fue el problema. Y él dijo, juntó a su gente y le dijo, el arca de Dios solo se traslada sobre sacerdotes. El arca de Dios solamente debe ser puesta en manos de los levitas que fueron llamados. Sabes, cuando nosotros utilizamos formas naturales, terrenales o humanas de nuestra mente o enseñanzas solamente del liderazgo terrenal, entonces corremos el riesgo de formar bueyes en lugar de sacerdotes. Entonces, cuando estamos trabajando con la gente, le decimos, hagan esto, hagan lo otro, si no haces esto, voy a hacer tal cosa. Estamos logrando que hagan cosas, pero la presencia de Dios no viene. Porque no son bueyes los que van a traer la presencia de Dios y cumplir el plan de Dios. Tienen que ser sacerdotes al buey, no hace falta explicarle, no hace falta vestirlo, dale de comer y garrotealo y gritale para que avance y haga la tarea. Pero el Señor nos enseña otra cosa. Cuando Pablo le está hablando a su discípulo Timoteo, le dijo, te encarezco que aprendas de mí la forma de las buenas palabras que yo te entregué. ¿Sabes lo que está diciendo? No aprendas solo las palabras, sino la buena forma que yo uso para soltar. Estoy formando sacerdotes, no bueyes. Me acuerdo una vez que alguien me dio un consejo cuando yo empezaba la iglesia. Un pastor me decía, cuando formes a tu iglesia, enseñales a que te tengan miedo, que les asuste tu presencia. Y de hecho, esta persona pastorea así. Y lo pensé y lo oré y no sentí paz. Le dije, Señor, ¿cómo es tu liderazgo? Ya no llamaré siervo, sino llamaré amigos. Es otro nivel de liderazgo. Es una cercanía con Él. Es una confianza especial de amor con tu equipo. Pero cuando estamos formando bueyes, no estamos formando sacerdotes. El tema es que si nuestro equipo va a traer la presencia de Dios con nosotros aquí, tenemos que aprender que a un sacerdote no lo puedo tratar como un buey. Tengo que vestirlo. Tengo que ponerle vestiduras sacerdotales. Eso implica enseñanza, amor en las correcciones, guía, equipamiento. Guiarlo a tomar decisiones que vayan formando la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vestirlo con ropas sacerdotales, enseñarles a orar, a buscar a Dios, enseñarle todo esto. A un sacerdote, necesito ungirlo, ungirlo con aceite, consagrarlo. Un sacerdote es alguien que merece un respeto especial en donde está. Y entonces cuando el sacerdote ya está apartado y asignado, entonces puedo colocar sobre sus hombros la barra de oro. Todo lo que es oro significa Dios. La barra de oro que Dios va a sostener sobre él. Y vas a ver cómo esas personas no solamente traerán la presencia de Dios a la iglesia, al liderazgo y al resto de la gente, sino que también ese sacerdote tendrá perfume de Cristo. Ese sacerdote será leal, fiel, transformado, porque formaste en él a un verdadero hombre de Dios. Nuestro equipo no son las fuerzas de trabajo de la iglesia. Nuestro equipo son los soldados que saben conquistar el reino por amor a Dios, pero que están vestidos sacerdotalmente para poder caminar bajo la presencia de Dios. ¿Cómo son tus líderes? ¿Cómo los estás formando? ¿Les estás enriqueciendo, fortaleciendo y dándoles lo mejor de vos para que ellos estén bien? ¿Para que ellos sean formados? Sé sabio a que nunca levantes el látigo sobre ellos como sacerdotes. Tus correcciones tienen que ser las correcciones respetuosas a alguien que costó el mismo precio que vos y que yo y que está siendo formado para hacer grandes cosas para Dios. Así que llenemos nuestra iglesia de sacerdotes, no de bueyes que trabajan solo porque se los está empujando. La presencia de Dios va a descender y de hecho oro para que la presencia de Dios baje y empieces a tener cultos ungidos, adoración ungida, músicos ungidos para que tus predicaciones y las que vos invites a predicar sean ungidas y poderosas, llamados a la gente en medio de la unción y que la atmósfera sea la atmósfera de Dios. No importa qué atmósfera estás peleando hoy, pero ninguna atmósfera puede prevalecer cuando la gloria de Dios viene. Que Dios te bendiga y tengas una enorme y tremenda iglesia.